El fabricante surcoreano Samsung lanzará oficialmente su nueva serie alta gama el próximo año, probablemente en enero o a más tardar en febrero de 2023. De acuerdo a los informes y filtraciones disponibles hasta ahora, la serie Galaxy S23 no tendrá un diseño muy diferente a la serie S22. Sin embargo, los S23 están dando y arrojando datos muy interesantes en filtraciones. Un aspecto positivo de esta serie es que su rendimiento será totalmente superior a cualquier otro dispositivo en el mercado con el mismo procesador. La serie S23 utiliza el procesador Snapdragon 8 generación 2 overloqueado. Tanto en velocidad de reloj del CPU como en la GPU son más altas al modelo normal y esta situación parece ser que será una situación exclusiva de los S23. Por lo tanto, su rendimiento será absolutamente superior. También se ha filtrado que el brillo de la pantalla AMOLED de la próxima serie S23 podría superar los 2200 nits. Se afirma que el modelo con más bajo brillo en la pantalla será de 2100 nits y el modelo superior fácilmente superará los 2200 nits. Además, este display vendrá con una frecuencia de muestro táctil masiva de 960 Hz. En cuanto a la frecuencia PWM, esta filtración afirma que debería de estar por debajo de los 200 Hz. Observando los puntajes reales, parece que el S23 Ultra es bastante poderoso. El brillo máximo de la serie iPhone 14 Pro es de 2000 nits. Sin embargo, todavía no podemos darle la ventaja a Samsung porque de acuerdo a esta filtración, tanto los paneles de visualización de Samsung como los de Apple utilizan los mismos emisores OLED. Sin embargo, la configuración de prueba de ambos smartphones es distinta. Mientras que los 2000 nits de Apple se obtienen de una prueba con la pantalla configurada al 25% de APL, es decir, el nivel de imagen promedio, los más de 2200 nits de Samsung se obtienen de una prueba con la pantalla configurada al 1% de APL. Esta filtración afirma que con un APL del 1%, la serie iPhone 14 puede alcanzar un brillo de 2300 nits. Sin embargo, esto se verá cuando el smartphone se ha lanzado al mercado. En total, la serie Samsung Galaxy S23 sigue siendo un alta gama a tener en cuenta. Hay informes de que su pantalla es 45% más eficiente en términos de energía que su predecesora. Todo indica que Samsung ha hecho un extraordinario trabajo en cuanto a hardware. Ya veremos cuando sean lanzados qué tal es su eficiencia y su mejora en el apartado de batería. Gracias por tu atención y preferencia a este video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!